Mimoragas puede responder a las dos porque es inteligente y divertido. Eso por no hablar de su pelazo. A presidencia de Congreso parece ser que no le hace mucha gracia que ustedes los diputados, senadores, ministros, atiendan a los programas así de humor. Hombre, que se pasan ustedes un poco. Yo creo que el que se dedica a la política tiene que tener cierta distancia. Si no tiene distancia no es inteligente. Si no es inteligente, ¿qué no se dedica a la política? Así me gusta, oiga, me ha dejado el total limpio. ¡Hombre, me ha traído un regalo! ¡Qué majo! A los intermedios. Ay, gracias. A cambio de una cosa, que la pregunta sea fácil o si no, hoy no te la contesto. Estamos haciendo programas los diputados sustituyendo su ingenio, que para eso les pagan, por el nuestro. Y ya todo tiene un límite. Pero me está poniendo verde. En este caso sí. Has de saber que yo os defendí, tomando café informalmente, con diferentes personalidades, yo defendí la labor que estaba haciendo en este caso, intermedio, la sexta y caiga quien caiga. ¿Usted qué prefiere que le haga? ¿Una pregunta seria o una pregunta peregrina, ya que estamos? Yo prefiero siempre lo serio. ¿Qué puede contarnos usted del nuevo primer ministro de Tailandia? Le puedo contar poco, no le conozco. Yo prefiero serias, porque hay que ser muy gracioso para contestar con humor. ¿Puede explicarnos las claves de la estafa de Madoff? Sí, la pirámide de Pochi, que dicen, lo que parece increíble es que engañan a los listos y a los ricos, afortunadamente, en este caso. ¿Por qué empezamos? ¿Por una seria o por una peregrina? Por una seria. Ya se ha aprobado el aumento de la factura de la luz para el próximo enero. ¿De cuánto va a ser la subida, señor Ansagasti? No tengo ni idea. Y además lo digo, lo reconozco. ¿Qué hacemos con la pregunta seria, entonces? Pues la verdad es que queda muy mal. Yo prefiero que me haga una pregunta seria. Bueno, yo voy, ¿eh? Usted lo ha querido. ¿Cuál es su postura ante la ley francesa del P2P? No tengo ni idea de cuál es la ley francesa del P2P. Bueno, es que claro, tiene tanta seriedad, tanta seriedad. ¿Está de acuerdo con que el FMLN salvadoreño tenga relación con los grupos armados ilegales de ese país? Yo casi le diría, vamos a pasar a otra porque no tengo ni idea. ¿Vamos a las preguntas chorras, digamos? Pues sí, esta no se es coloquera, pero yo luego no soy capaz de contestarla. ¿Qué promesa va a hacer usted para el próximo año? Pues que sea una gota mejor que este, que no tengamos colesterol. ¿Me pongo trascendente? No. Que tengamos un año... que recuperemos la actividad económica, que el país salga adelante. ¿Y después de Navidad va a hacer dieta? Porque ya sabe usted que después de Navidad viene la operación bikini. Yo no necesito la operación bikini para darme cuenta de lo gordo que estoy. ¿Qué le ha pedido usted este año a los Reyes Magos? A los Reyes nunca les pido nada. Yo le pido al niño Jesús. Una cámara de foto, un pijama abrigadito para aquí, para Madrid. ¿Pijama? Tenías como de mayor, un pijama. Salud y unas cajas de puros también, que no es muy congruente, pero... A ver si se entiende que quiere salud y cajas de puros. Exactamente, eso es lo que quiero. Siempre me ponen lo mismo, pues un pijama, un calzoncillo, una corbata... Foncillo, se lo miran a la saga hasta su edad. ¿Qué crees que te hacen en casa? ¿Una hipótesis? Poto, no. Comprobado, los políticos son mayores de edad y son capaces de decir por sí solos si quieren responder a preguntas peregrinas o no. Eso sí, ninguno duda en afirmar que el que mejor sale por la tele es mi moragas. ¿Talís? Sí. Tengo para ti dos preguntas, una seria y una estúpida. ¿Cuál quieres que te haga primero? Y... pues mira, me da igual la que quieras porque viniendo de ti serán las dos estúpidas, me supongo. Perfecto, la seria. ¿Quieres casarte conmigo? No, no. Y ahora la estúpida. Es la misma pero con acento chiquito. ¿Quieres casarte conmigo? No puede, cobarde. ¡No! Lo tiene todo. Guapa, lista y chiquitea como nadie. Hombre, claro. Buenas noches, Tais Villas. Hasta luego. Gracias, amigos. La Navidad española siempre es excesiva. Comidas de empresas excesivas, cenas de empresas excesivas, borracheras del jefe que no son excesivas, pero son muy graciosas. Sin embargo, nada es tan excesivo como la compra compulsiva de lotería de Navidad. Para hablar de este vicio navideño de los españoles contamos con alguien que fue niña de San Ildefonso. Pero la echaron porque en vez de cantar el gordo, cantaba Fandango de Utrera. Un aplauso para Usunyun. Buenas noches, Usunyun. Buenas noches. Cuéntame, Usunyun. ¿Le vas a pedir este año muchos regalos a Papá Noel? Señor Wyoming, Papá Noel apesta. En Utrera somos más de los reyes magos. Además, en Navidad yo no pido cosas materiales, solo pido pasta. Usunyun, el dinero es material. No, si pides que te lo ingrese en la cuenta. Señor Wyoming, como has dicho, comprar lotería de Navidad es un vicio. Por eso he ido a una administración para ver si consigo desenganchar a la gente. Y de paso compro unos décimos, con lo que págame la sexta estoy canina. Mira, Mónique, toda esta gente quiere comprar lotería de Navidad. Hacen ahorras de cola, vienen de toda España, pasan frío y se dejan sus ahorros. Vamos, vamos a colarnos, pero bastante, ¿eh? Mónique, panea un poco, qué tensión. Están muy nerviosos. Yo también. Hoy nos puede cambiar la vida. ¿Le importa si me cuele? ¿Vas tú a coger lotería también? Sí, es que no quiero perder mi número favorito. ¿Ah, sí? Bueno, si no me lo quitas, puedes ponerte delante. Usted juega mucho. Sí. Mucho. Ah, pues ustedes, ¿cómo sería mi...? A ver si tocan alicante en vez de tocar aquí, pues llevo 4.000 euros. O sea que... En un número solo, pero no lo sabe nadie, ¿eh? No se lo diga. No, 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 no. Pero más... Le digo a mis hijos que no juego, pero sí juego. Usted, aparte de la lotería, ¿qué...? Juego a la quiniela, juega a la monoloto, juega a la primitiva, juega al gordo... Casi todo. Casi todo. ¿Usted ha intentado pedir ayuda profesional para dejar de jugar a la lotería? No, porque juego lo que me sobra, el dinero que me sobra, pero juego mucho. Soy vicioso. ¿De qué televisión sois vosotros? Ah, la sexta. Ah, bueno, entonces veremos la sexta. ¿Te importa si cueles? No sé, tendrías que preguntarle a toda esa gente, yo no puedo colarte. Tendrías que preguntarle a todos, si todos están de acuerdo, pues venga. Pero yo vengo de ahí, ¿eh? ¿Eh? Yo vengo de ahí. ¿De dónde vienes? ¿Del final de la cola? ¿O sea que ya te han colado? Sí. Ah, bueno, pues entonces sí. ¿Me deja colar un poco? Sí, claro. Muchas gracias, mucha suerte. Hemos avanzado otro más, pues aquí me pongo. ¿Usted ha venido a comprar su propia lotería o para la empresa? Para la empresa y para mí también, sí. Ah, ¿y cuántos, cuántos? Son 15, decimos. ¿Quién te metió a ti en el vicio de la lotería? Bueno, eso es de toda la vida. Lo de la lotería de Navidad es una cosa histórica en España, no es... Desde pequeño, me imagino. Entonces son muchos años. Solo juego en Navidad, o sea que no es... Ya, pero aún así cada año, aunque usted juega una vez al año, es cada año. ¿Son cuántos años? Son muchos años. Son muchos años, sí, sí. Alguien se ha llevado todo mi dinero cada vez que ha tocado el gordo. A mí no me ha tocado nunca uno, o sea que... ¿Usted nunca ha pensado pedir ayuda profesional? No. ¿Para...? No, 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 en absoluto. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo de la ludopatía del juego? Sí, es como cada año, son muchos años ya. Sí, conoce otra gente. Ah, sí, mira, todo lo que hay aquí en la cola. Media España está con el mismo problema. ¿Ya has comprado? Ya. Uh, mucha suerte, ¿eh? Ya he comprado. Uh, besos. Anda, pero sí que me he dicho, le he dicho que no terminara en tres y me termina en tres. Monique, ahora me toca a mí. Si no vuelvo, ya sabes por qué. Cruza el dedo. Señor Guayami, si ganas la lotería, ¿qué vas a hacer con el dinero? Dame, Usul, yo ya soy rico. No necesito la lotería para tapar agujeros. Las necesito para comprar Telecinco. Niños de San Ildefonso, ¡sacadme de la sexta! ¿Y tú, Usul, qué vas a hacer si te toca la lotería? Lo típico, tapar agujeros, irme de viaje, comprar la sexta y echar a la puta calle. Vaya, entonces los dos saldremos ganando. Buenas noches y un fuerte aplauso para Usul Jun. La huelga encubierta de los pilotos de Iberia nos ha vuelto a coger a traición como cada Navidad. Pero, ¿quién te parece más traidor? ¿Los pilotos o pilatos? Manda un mensaje al 7646 con la palabra pilotos o pilatos, pilotos o pilatos. Manda un mensaje al 7646 con la palabra pilotos o pilatos, 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 pilotos o pilatos 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 o